Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Lamentable tragedia hoy miércoles, joven muerta tras tiroteo en los frailes era modelo. Kenia Arias Meléndez compartía con otras personas en un una fiesta de los fraileños ausentes cuando fue impactada por una bala. Se trata de Kenia Arias Meléndez, una modelo dominicana, la víctima mortal tras un confuso incidente mientras compartía con amigos en la fiesta denominada Fraileros Ausentes en el sector Los Frailes de Santo Domingo Este. Entre llantos y reclamo de justicia los parientes de la joven piden que sus verdugos sean apresados y que paguen por el hecho. De acuerdo a lo que informaron sus familiares a los medios que se trasladaron al lugar, Kenia Arias Meléndez compartía con otras personas en la popular fiesta y tras iniciar un conflicto entre varias personas que estaban fue impactada con el proyectil. Otras tres personas resultaron heridas durante el incidente permanecen ingresadas en el hospital traumatológico Dr. Darío Contreras. Según informa el medio alerta Los Frailes, la joven se quedó compartiendo con otras personas al culminar el multitudinario junte fraileño y 30 minutos después se originó una trifulca. Según el medio, la disputa se ocasionó por un roce de vehículo. Los testigos aseguran que uno de los hombres involucrados sacó un arma de fuego y realizó varios disparos. Aunque los disparos no fueron dirigidos a Kenia, quien no tenía nada que ver en la trifulca, uno de ellos logró impactarla y cayó en la acera. Queman gomas en San Francisco de Macorís previo a la llegada del presidente Abinader. El presidente Luis Abinader tiene previsto encabezar varias actividades en esa demarcación. El paso vehicular hacia la ciudad de San Francisco de Macorís por la carretera Controva fue bloqueado este miércoles por varias horas, en demanda de la reconstrucción de la carretera San José-Zenoví. Los manifestantes explicaron que decidieron realizar la protesta con la quema de neumáticos para llamar la atención del presidente Luis Abinader, quien tiene previsto para hoy encabezar varias actividades en la provincia de Duarte. Según dicen, tienen 20 años exigiendo a los diferentes gobiernos la reparación de esa vía de comunicación terrestre. Aseguran que de esa carretera depende el buen desenvolvimiento y la buena convivencia de los lugareños. Tenemos muchos años pidiendo esa obra y nadie nos da la cara, declaró Juan Tejada, uno de los manifestantes. La jornada comenzó a las 7 de la mañana y se extendió hasta las 9.30 am, provocando un tapón que se entendía por varios kilómetros. Varios funcionarios que acompañarán al mandatario durante el recorrido estuvieron varados por el tapón. Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes restablecieron el paso vehicular tras remover los escombros que obstaculizan el paso de vehículos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.